Luego de la captura de dos personas que presuntamente desmantelaron y vendieron las partes de una van robada a la Tintorería México, se realizan las investigaciones para determinar su responsabilidad y posible participación de más implicados. Es el coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, quien nos cuenta detalles. Bueno, se encuentran a disposición dos personas del sexo masculino, los cuales se encuentran bajo una investigación por delito de receptación dolosa, ello pues bueno, derivado que al momento de la detención se realiza el aseguramiento de un vehículo tipo van, Chevrolet, color blanco, el cual este vehículo pues contaba con reporte de robo. En relación a ello, la gente del Ministerio Público está llevando a cabo los actos de investigación correspondientes para en su caso esclarecer el hecho y poner a disposición a estas personas. Se destaca que bueno, le antecede precisamente la denuncia por el robo de este vehículo como acto de investigación y pues en el transcurso de las 48 horas resolver la situación jurídica. La unidad fue encontrada completamente desmantelada este martes en un yonque clandestino en la Colonia Buenos Aires y supuestamente los señalados recibieron 5 mil pesos por las partes, por lo que también se investigará al presunto comprador. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.